Estoy encendiendo el ho, se están viniendo Ahora lo estoy noqueando y haciendo No me miras, soy feo Tengo lo que quiero, lo que creo Ahora lo noqueo Tengo mi deseo Y yo bateo Como el meneo que yo hago en el perreo Me deshago con los tragos Y siempre lo deseo Siempre lo muevo El caldero Siempre estoy primero Soy verdadero Yo estando la primera Me he notado verdadera desde cero Yo en el blog Tengo el refuerzo Siempre el esfuerzo Ahora lo comienzo Después me expreso No termino de preso Lo alzare hasta que llegare Hasta ni en el level Lo que tenso, intenso No soy un menso Solamente yo ando mas fresco Yo me amaneco Digo lo que no apeteco Siempre creco Por eso lo hago ice fresco Y no pueden más llamarme Voy a armarme Otro blunt para fumarme Siempre le estoy dándole Al estilo que me arde Tengo el blog Tengo el blog Y le gusta tu ho El de siempre lo hago Tomo dos Soy el mejor Tienen calor La nena Tengo que envenenar Rompiéndole el sistema No hay problema Escucha mi tema Dice que está muy bueno Por eso soy como malo Pero los venenos No hay problema Es el lema Ahora estoy rimando Tanto que ya Aparece de la cena Estoy haciendo algo Por mi vena Y corre este estilo De la torre Que está haciendo Envenenar Leyva Siempre ando flameva Viéndote las letras Todo violenta No hace bala No hay cuerda Y le tiro en la cuerda